De verdad que agradecida a todos ustedes por su presencia, celebro esta reunión, honro, respeto y valoro el tiempo que está dedicado para oír nuestras experiencias referidas a la educación a distancia. Entonces, ya el amigo doctor Alívio Dávira le hizo una disertación teórica y bastante clara de lo que son los roles del docente, el docente experto en contenidos, el docente que puede ser editor de aulas virtuales y la gestión tutorial, la parte bastante medular en este proceso educativo. También Gustavo les hizo un parque con nuestros espacios, nuestras obras virtuales que hasta ahora hemos venido trabajando a través de diplomados, de los cursos que administramos bajo el aval de la Universidad Centro Occidental y San Juan Valado. Por allí, Danmara preguntaba si la educación virtual se casa o tiene que ver con la andragogía. Sí, es cierto, porque aquí se requiere que los principios andragógicos se juntan, el principio de la horizontalidad y el principio de la participación. Aquí todos somos iguales, unos aprendemos de todo, por eso es que hablamos también de compartir saber. ¿Por qué? Porque todos quienes son estudiantes en un momento dado tienen su experiencia, traen un conocimiento previo, son profesionales de otras áreas del saber y lo que hacemos es compartir, intercambiar saberes. En este momento nosotros somos los facilitadores porque tenemos cierta experticia en lo que se refiere a la educación a distancia, la educación o la andragogía. Pero ustedes, o quienes sean estudiantes, son expertos en su área de competencia. Ya Gustavo les comentaba que hemos estado trabajando con una universidad privada donde le estamos haciendo reingeniería a sus aulas, ya las pudieron visualizar. pueden observar que son unas aulas bastante interactivas donde pretendemos que esos espacios sean como si fueran una aula de clase normal. Ya lo decía el doctor Dávila también, que no es trasladar la educación tradicional a la educación a distancia, con lo que hemos repositorio y contenido y contenido. No, hay que dar menos para que el estudiante dé más. Motivarlos, yo siempre hablo del enamoramiento del estudiante a querer aprender cada día, cada día más en la búsqueda de esos saberes. Y nosotros le damos en la semillita, nosotros nos orientamos, busque por aquí, indague, que él vaya hacia la búsqueda de su aprendizaje de manera autónoma, responsable y comprometida. Que esté siempre motivado a aprender y nosotros, como facilitadores, a canalizarle todo ese proceso de aprendizaje. No es una conducción, es una orientación de ese proceso de aprendizaje. Me encanta mucho la idea de que el instituto tenga entre sus proyectos crear las aulas virtuales y formar a los docentes en ese mundo de la educación a distancia y la tecnología. No le temamos la tecnología, puesto que los estudiantes, incluso los jóvenes, los muy, muy, muy jóvenes, conocen mucho de tecnología. Y nosotros no podemos quedarnos atrás en ese proceso, tenemos que ir a la par con ellos y presentarles los recursos para que aprendan los procesos de evaluación orientados en estas nuevas tecnologías que ya nos han arropado a todos. Yo les voy a compartir un poco la experiencia que hemos tenido en la formación de personal profesional que no es docente, pero que quiere ejercer la docencia con idoneidad. Hemos trabajado con la Universidad Centro Occidental de Santo Alvarado desde el año 2009. Actualmente vamos en la corte número 23, el diplomado de docencia universitaria, que es lo que ofrecemos. Allí hemos formado médicos, ingenieros, abogados, enfermeras, contadores, hasta artistas plásticos. Una variedad de profesionales que dominan diferentes disciplinas. Y hemos tenido también el privilegio de tener estudiantes en Marruecos, en Bélgica, en Chile, en Ecuador, en Reino Unido. Y por supuesto aquí en Venezuela, pero en diferentes lugares, en Venezuela, en Cariwa, en Maracaibo. Últimamente hemos estado formando muchos médicos y abogados, porque creo que exigen la formación docente para ejercer carne más alto, como de jueces, buscando para el estilo. La idea es formarlos para que luego sean formadores de estos profesionales que quieran ejercer la docencia, que conocen sus áreas del saber, pero les faltan muchas estrategias y muchas herramientas para hacer saber o para transmitir o para trasladar ese intercambio de saberes con los estudiantes. Yo me voy a permitir compartir pantalla para presentarle parte de los contenidos que hemos tenido, que hemos venido desarrollando en el Diplomado de Docencia Universitaria. Permítame un momentico, aquí está. ¿Visualizan la pantalla? Aún no, ahora sí. Está. Un poquito lejos. Vamos a ver aquí. Bueno, este es un Diplomado que estamos tratando, como les dije, en el 2009, en la Universidad Centro Occidental y San Luis Alvarado, y va dirigido a profesionales no docentes que estén interesados en hacer la docencia. Este es un curso, un Diplomado que tiene una duración de seis, siete meses, y allí se abordan diferentes temas andalagones que les permitan a los docentes estas herramientas, recursos y formas de evaluación para que puedan ejercer con idoneidad la docencia. Nos enfocamos en los cuatro pilares de la educación, que es el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Los módulos que administramos, que son ocho, están enfocados en estos pilares enunciados por la UNESCO en 1993. No solamente se necesita conocer, también desarrollamos el ser, la parte de motivación, la parte de encuentro consigo mismo, luego el hacer, cómo lo que voy aprendiendo lo convierto en un aprendizaje significativo para aplicarlo en la individualidad. Y saber convivir, que es tan importante hoy en día, respetar la opinión ajena, saber convivir con el otro, tener aprendizajes colaborativos, ejercer un liderazgo compartido. Y como les decía, está dirigido a profesionales con la universitaria para que mejoren sus funciones académicas, que es lo que estamos haciendo un poco en esta universidad privada que les hizo saber Gustavo hace poquito. Bueno, los objetivos que les dijimos es contribuir con la calidad de la educación universitaria durante la cualificación de los profesionales en el campo pedagógico para mejorar la orientación de sus cargos. Y los objetivos específicos les vamos a ir dando allí algunas alternativas educativas que les permitan dinamizar el proceso de aprendizaje de estos estudiantes. Sobre todo nos enfocamos mucho en los recursos que le presentamos al estudiante y que ellos luego van a diseñarlos para sus futuras funciones como vocero. Ahí trabajamos con guías hipertextuales, donde se hace un encuentro mediado con el estudiante y donde siempre va a existir una interacción. Trabajamos con evaluaciones donde participen tanto el estudiante como el facilitador, porque hacemos evaluaciones, autoevaluación, coevaluación, pero heteroevaluación, donde nosotros les presentamos al estudiante cómo va a ser evaluado. Esta es la rubrica, esto es lo que yo te voy a evaluar. De modo que no se sienta una evaluación punitiva, sino que se sienta que le están valorando las competencias que están adquiriendo en todos y cada uno de sus procesos de aprendizaje. Bueno, esa es la propuesta académica donde hay interacción, donde utilizamos los aportes de la nueva tecnología, pero con un enfoque educativo, como un recurso, como un vehículo, no como el todo. Ya les hablaba aquí de que el estudiante, todo lo que aprende, lo convierte en un aprendizaje significativo para la solución de los problemas, porque como todos los adultos, nosotros no vamos a aprender para un futuro, es decir, buscar teorías, conocimientos, información para un futuro. Como adultos, las referimos para aplicarlas en la inmediatez. En nuestra propuesta académica, tenemos un curso de inducción, que es el que estaba el ingeniero Gustavo Dávila, donde le explicamos cómo va a ser ese proceso de formación. Tenemos un módulo uno que es el aprendizaje en entornos virtuales. Ellos navegan por las aulas, conocen las potencialidades de los entornos virtuales y, por supuesto, cada uno de los módulos es evaluado. Luego tenemos un recurso para aprendizaje, donde se les dan los regimentos teóricos y prácticos para que ellos puedan trabajar con los procesadores gráficos, mapas conceptuales, heurística, ensayos, resúmenes, para que puedan presentar sus evaluaciones durante el desarrollo del diploma. Luego tenemos algo que hemos llamado comunicación y motivación al proceso educativo, ahí es donde fomentamos el aprender a ser. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, yo tengo que sentirme bien, cómodo, confiado en mí mismo para poder reflejar eso en mis estudiantes. Si yo no me conozco, por supuesto, no puedo hablar mucho. Hablamos allí de todos los potenciales motivacionales que tenemos como seres humanos y cómo podemos proyectarlo hacia nuestros estudiantes. También los procesos de comunicación efectiva y asertiva. Luego abordamos un módulo que llamamos docencia universitaria, donde paseamos a los estudiantes un poco lo que hemos desarrollado hoy, un poco más profundo, los pilares de la educación, el perfil del docente, el perfil del estudiante, cómo van a interrelacionarse, cómo vamos a hacer una educación a distancia efectiva y productiva. Porque la educación a distancia es distancia en los espacios, pero siempre tiene que existir una cercanía, un acompañamiento permanente, una interacción, una comunicación entre el docente, los participantes y sus pares. Luego vemos un módulo que llamamos didáctica para la enseñanza y la educación universitaria. Allí les mostramos a los estudiantes el camino para que puedan planificar, diseñar sus módulos, asignaturas, para que luego la puedan administrar. Luego un módulo C, que se llama estrategia de enseñanza-aprendizaje, donde les mostramos cómo dinamizar ese proceso educativo, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online. Por eso que hablamos de una enseñanza en una multimodalidad. Luego hablamos de un módulo que llamamos evaluación de los aprendizajes. Allí ese es el punto más álgido en todo el proceso educativo, porque a nadie le gusta ser evaluado y poco evaluado de manera objetiva. Entonces le damos herramientas, le decimos cómo enseñar rubricas, le decimos cómo hacer una evaluación, hacer autoevaluaciones, co-evaluaciones y la evaluación es por el facilitar. Marcamos todas las pautas de modo que estemos bien claros. Lo que llamamos un contrato de aprendizaje, donde vamos evaluando en este modo. Aquí no hay sorpresa, aquí no hay que, pues, si me cayó mal, el profesor no tiene rabia, no, aquí todo está claro, no hay nada en las cartas debajo de la mano. Y también tenemos una aplicación práctica que si la actividad es presencial, es un ensayo, como que puede dar una clase de manera específica y específica, o lo hacemos de manera online, ellos se les dan algunas pautas para que gestionen su vida virtual y puedan gestionar un ambiente virtual un poco como lo que les mostró el ingeniero Gustavo. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Hay una fase a distancia, de manera sincrónica o asincrónica, asincrónica cuando hacemos los masterclass, cuando hacemos los home, donde previamente ha preparado su material, porque tenemos un aprendizaje individual, él prepara su material previamente al encuentro y es lo que llamamos como estrategia de enseñanza o aprendizaje invertido, que significa que el estudiante hace en su hogar, en su, de manera independiente, desarrolla los contenidos y cuando vamos al webinar o a la clase, para la masterclass, el estudiante va a aclarar dudas y nosotros como facilitadores le ampliamos esos conocimientos. Un aprendizaje colaborativo donde él con sus pares intercambia saberes y aprende a trabajar en grupo o en equipos para fomentar allí el saber de la convivencia, respetar al otro, aceptar. Tenemos la tutoría que es un rol del docente, de llevarle el seguimiento al estudiante, de llevarlo de la mano, cualquier dificultad a nivel personal, tecnológico o a nivel de conocimiento. Saber qué es lo que tiene para que nosotros le podamos canalizar y evite la desacción del estudiante. ¿Qué le damos? Un material que lo colocamos en las paulas, un material diseñado previamente por los facilitadores, que esto lo hace el contenidoista, con el licenciado portábilas y compartimos todas las experiencias. Bueno, este es un informado que es atrevitado por la universidad, que se requiere 15 puntos de aprobación y se le otorga un certificado firmado por las autoridades. También le decía Gustavo, que es el curso de docentes de contornos virtuales, que es el que le estamos administrando o estamos nivelando a los profesores de esta universidad privada que estamos asesorando. Pero ese curso, obligatoriamente, no debe ser un profesional egresado con título universitario. Este curso es de menor tiempo y lo puede hacer cualquier persona que esté interesada en ejercer la docencia de manera online. Vamos a dejar de compartir pantalla por el fin y decirles que trabajar a distancia es un disfrute. Un disfrute porque aprenden ustedes y los estudiantes también aprenden. Y uno se siente como un apóstol, porque tú das no solamente conocimiento, porque yo siempre he dicho que conocimiento está en los libros y hoy en día en las redes. Lo que tenemos que es tener una relación afectiva con el estudiante, con el que quiera aprender para llevarlo de la mano y vaya en la búsqueda y que construya un aprendizaje significativo para su vida, para su crecimiento profesional, personal, intelectual. Entonces, nosotros, como equipo de trabajo, estamos dispuestos a colaborar con ustedes en cualquiera de los ámbitos que requieran. En el diseño de sus aulas virtuales, en la formación de sus profesores, en el diseño de los materiales instruccionales, si les gustaría los contenidos, nosotros, como los expertos que forman parte de nuestro equipo, podemos ayudar a formar todo el diseño instruccional o toda la malla curricular que requiera los programas de estudios que ustedes tengan a bien presentar ante el colectivo que ustedes representen. De verdad que agradecida por la invitación, por la oportunidad de darnos, de expresar nuestras experiencias durante tantos años en la educación. He tenido experiencias desde el nivel preescolar hasta el nivel doctoral y de verdad que es muy enriquecedor este proceso de ser un docente. Gracias a todos, gracias a doctor Arsenio y a todos quienes están presentes.